Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta a León Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que las Chivas vencerán a León Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú no te quieres perder este partido, craqueate hasta el final de este video Y también no olvides dejar tu buen like Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 5 Y en esta ocasión amigos, el equipo de Guadalajara buscará aprovechar su localía Cuando reciben cancha del Estadio Akron al equipo de León Cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas Las Chivas no andan tan bien en este torneo Y es que después de 4 jornadas Las Chivas acumulan un total de un triunfo, dos empates y un descalabro Así es cracks, como sabemos El Guadalajara viene de empatar a ceros ante el Santos Laguna Y ahora en su cancha buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León La Fiera Vaya que anda bastante bien en este torneo Se encuentran en la tercera posición Y vienen de golear 3 a 0 al Mazatlán Y bueno amigos, el partido entre Chivas y León Lo podrá seguir por la señal en vivo de EZTV O la señal de aficionados Y de inicio a las 9pm hora de tiempo en el centro de México También puedes buscarlo en la aplicación Blim En el canal de aficionados Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video